La propuesta que traemos en esta oportunidad para GLA es del voz a nosotros pasando por el yo. Vamos a tratar los diferentes grados de dependencia del ser humano y su evolución a través del proceso de lo que es ser emprendedor. Vamos a reflexionar un poco por una primera etapa en donde la persona está en una situación de dependencia. Después, cuando ya en una etapa de madurez personal llega a ser independiente y la propuesta es ir un poquito más allá de la independencia del emprendedor y es ahora empezar a danzar con esta complejidad del mundo actual que no escapa a los emprendedores, que es el ser interdependiente. Si no solo nos quedaríamos en la independencia únicamente, en el ser independiente, estaríamos nada más creando como una isla. Bien, estaría solamente retroalimentándome yo sola. Bien, en esta interdependencia la propuesta es precisamente el relacionarnos con los demás para lograr algún resultado extraordinario que desde las individualidades de cada uno no lo podríamos lograr. De cierta manera es el acceso al trabajo en equipo para lograr la sinergia, para lograr la apertura, para lograr la efectividad que se busca en esta interdependencia. Si nosotros trabajáramos lo que es independencia, sería el paradigma del yo. O sea, yo genero los resultados, yo genero mi trabajo, yo tengo las herramientas. O sea, el poder y la responsabilidad, la capacidad de responder a cualquier situación que se me presente, está en mí. Desde esta propuesta de la interdependencia, sería trabajar desde un nosotros, que esta es la propuesta que yo te traigo, ir un poco más allá. Dado que ya gané esa independencia en mí, puedo compartirme, entendiendo que en este compartirme no resto, sino que gano, multiplico. Y ganas vos, ganas yo y ganamos nosotros en este compartir. Que se aline mucho a esta propuesta de LA, de esta red de relaciones que están generando aquí, para poder construir juntos un resultado distinto que por sí solos no lo podrían tener. Esto de la interdependencia en realidad tiene que ver con un proceso de desarrollo madurativo de la independencia. O sea, es necesario primero habitar esa independencia, es necesario primero pasar por el yo y tener esa libertad interna para después entender esto del convivir y del compartirme. Bien, entonces tiene que ver más con un desarrollo madurativo de la persona y del ser emprendedor para pasar a una instancia mayor en donde lo que conseguís es una amplitud de tu futuro, conseguís una amplitud de tus posibilidades. Bien, dado que empezás a observar todo como una posibilidad para multiplicarte al relacionarte con el otro, se abre un campo mucho más expansivo que en el individual. Bien, entonces es trabajar primero con uno para después compartirte. Esto de empezar a trabajar en redes es un espacio de interdependencia. Por eso te digo que es el acceso a este trabajo en equipo. Bien, es el vehículo, digamos, con el que todos nos vamos a comunicar y sin dudas hay que trabajar muchísimo lo que es la comunicación, lo que es el trabajo en equipo, generar un núcleo de integración de ese equipo, pero todos con seres interdependientes, en donde lo que aprenden desde la interdependencia es a gestionar esos grados de dependencia, entendiendo que son herramientas en donde yo puedo entrar y salir, compartirme con uno, volver a mi modelo individual, volver a compartirme, como que es una herramienta que vos la podés usar y no que eso te tenga. ¡Gracias!